¿Cómo andan mis amigos? ¡Bienvenidos! Este es un nuevo capítulo de mi canal de YouTube. Ya me conocen. Soy César Luis Merlo y este es el lugar preciso para tener las mejores novedades del mercado de pases. Hoy les vengo a hablar del nuevo fichaje de Pumas, el argentino-italiano Cristian Batocchio. Le voy a contar por cuánto tiempo firma el contrato, cuándo va a estar llegando a México, qué día se va a hacer la revisión médica y sobre todas las cosas les voy a mostrar imágenes de cómo juega el reemplazante de alguien que tuvo mucho peso en Pumas, Juan Pablo Vigón. ¡Arranquemos! Primero que nada vamos, como siempre le digo, con la información dura. Cristian Batocchio llega con el pase en su poder. Algo fundamental para la economía de Pumas porque la venta de Vigón le significó al club universitario 2 millones y medio de dólares, pero no querían hacer una gran erogación en contratar porque saben ustedes Pumas no pasa por el mejor momento económico. Entonces traen un jugador libre al cual le tienen que pagar solamente el año de contrato. O sea que le sale barato. Ahora, ¿lo barato a veces es malo? Ahora voy a mostrarles los videos. En concreto, la información es que el sábado el futbolista va a estar en tierras mexicanas, el lunes se hará la revisión médica y si todo sale bien, ese mismo día va a estar firmando su contrato. Ya se cruzaron todos los papeles, ya está todo ok. Entre el club y entre el representante de Cristian Batocchio. Ahora bien, ¿quién es Cristian Batocchio? Cristian Batocchio es un argentino que salió de las divisiones inferiores de Newells, el club del cual salió Lionel Messi y del cual es hincha, pero que se tuvo que terminar yendo a completar su tratamiento médico a Barcelona, a La Masía y ahí se formó. Batocchio no llegó a debutar en primera y se fue al Udinese. Se nacionalizó italiano, jugó para selección sub-20 de Italia, también jugó en el Watford, jugó en el Brest de Francia. Es un jugador que tiene bastante recorrido por Europa. Tiene 29 años, llega en un buen momento de su carrera y además tiene buenas condiciones. Pueden ver en este video perlitas muy interesantes. Es un jugador con bastante panorama, como se ve aquí. Pica bastante bien al vacío por ser un mediocampista mixto. Tiene un muy buen remate del exterior, desde afuera del área. Que eso es algo que a mí me comentan desde el cuerpo técnico de Pumas, que valoran y mucho de él. Insisto, obviamente Juan Pablo Vigón dejó un hueco vacío y es el capitán, perdón, era el capitán del equipo. Pero las comparaciones no son buenas. Yo quiero correr a Vigón y quiero hablarle de Batocchio. Y no me gusta hablar cuando ya pasó la temporada. Me gusta hablar antes. Por lo que vi, por lo que pude averiguar y por los llamados que hice, me parece que Pumas puso bien el ojo y se lleva un refuerzo de mucha calidad. Ah, y un tema importante que pude averiguar y que no es un dato menor. Al futbolista lo pretendió el América de México. Sí, lo quiso llevar la dirigencia, pero a Santiago Solari no le cerró del todo. ¿Qué quiere decir? Que es un jugador que tenía el ojo de un club muy importante. Y por las averiguaciones que yo también hice, el propio Pumas se asesoró y pidió referencias en el fútbol francés y en varios lados y le dieron muy buenas referencias del futbolista. Ah, y otro bonus track. Al jugador lo llamaron y le preguntaron, ¿te interesa venir a Pumas? Y enseguida dijo que sí. Si les gustó este video, aficionado de Pumas y aficionado al fútbol mexicano, aficionado al fútbol de América y también de Europa, porque hablamos de todo lo que hay en el Juego de Pases, ya saben, pulgar hacia arriba, sus comentarios y se los recomiendan a todos sus amigos. Un bacho. Un bacho.